Hola, mi nombre es Laura, mi marca es Tienda de Cuadernos, es un taller de encuadernación artesanal ubicado en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y hoy vamos a hacer una libreta calada, como esta que tenemos acá. Va a estar calada a mano, en este caso con diseños típicos de la ciudad, tenemos casitas, construcciones típicas, tenemos montañas, faro y demás. Y para arrancar lo que les quería comentar son los materiales que vamos a estar necesitando. Por un lado necesitamos para las tapas un papel kraft, este es de 220 gramos, necesitamos que sea un papel fuerte para poder calar y que mantenga su forma. Necesitamos para las distintas capas papeles también de alto gramaje, estos son papeles canso de 160 gramos, vamos a necesitar 4 en distintos colores. Y luego para el interior vamos a estar utilizando hojas de papel común, de resma, en este caso es un papel obra de 80 gramos. Por último en cuanto a materiales vamos a estar utilizando hilos encerados de cualquier color y en cuanto a materiales únicamente vamos a estar utilizando esos. ¡Gracias! Muy bien, bueno, para empezar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que plegar nuestro papel. ¿Con qué lo vamos a plegar? Con una herramienta que se llama plegadera, en este caso estamos trabajando con una de hueso, y lo que vamos a hacer es vamos a plegarlo a la mitad uniendo punta con punta para que nos quede perfectamente dividida la hoja en dos partes iguales, ¿sí? Así vamos a plegar todos nuestros papeles de lo que van a formar las tapas, es decir, el papel kraft y las 4 hojas de color. Para hacer el corte de la tapa vamos a buscar el centro de acuerdo a lo que jalamos en las otras y simplemente presionamos y nos queda nuestra ventanita. Como esto es un diseño concéntrico, es muy importante que todo esté lo más alineado posible, ¿sí? Si una de las piezas se mueve o no está centrado con el resto, el diseño no va a quedar tan bonito. Muy bien. Lo tenemos presentado y lo tenemos pegado con cinta. Por supuesto que abrimos el papel, caso contrario vamos a estar cortando las dos partes del papel y una va a ir adelante y la otra va a ir por detrás. Entonces siempre lo abrimos para no cortar lo que no queremos. Vamos a empezar a calar, en este caso con el bisturí más chiquitito. ¿Por qué? Porque voy a empezar por los detalles del interior de la figura. Y por último voy a hacer la silueta completa. Voy a ir siguiendo el diseño que tengo impreso. En este caso este primer papel va a llevar el calado de la Casa Pena. Una vez que la silueta está calada, tomamos una plegadera, en este caso es una de teflón, y lo que vamos a hacer es bajarle los pequeños rebordes que quedan después de hacer el corte. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos nuestro primer diseño cortado, la primera hoja. Vamos a repetir lo mismo con las otras tres. Vamos a repetir lo mismo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se agujerean los cuadernillos? Con una cuna de encuadernación Voy a agujerear uno con cuna para que vean cómo es Y el otro vamos a hacer una plantilla de papel Para que todos aquellos que no tengan esta herramienta puedan hacerlo en otras Gracias entonces No tenemos una encuadernación ¿Qué hacemos? Tomamos una tirita de papel Del mismo papel que usamos para el interior Lo hacemos una B corta A la mitad Y ahí dibujamos nuestros agujeritos En este caso tenemos 7 agujeritos Pueden ser más, pueden ser menos Y vamos a tener un centímetro y medio desde los bordes Y después cada 3 centímetros ¿Qué hacemos? Ubicamos la plantillita al centro Alineamos bien Y con nuestro punzón Lo único que hacemos es deslizar Para que los agujeritos nos queden Perfectamente Centrados en nuestro lomo Y no nos queden sobre una de las caras Lo tenemos en el lomo ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que repasar esos agujeritos ¿Por qué? Porque queremos coser sin tener problemas Entonces alineamos Reforzamos y los agrandamos un poquito Para que cuando cosamos No estemos sufriendo Ni marquemos demasiado el papel Cortamos dos alturas Y un poquito más Tomamos nuestra aguja recta Aplastamos la puntita Enhebramos Y siempre vamos a empezar a coser Desde adentro de la libreta Y desde abajo ¿Para qué? Para que el hundito nos quede adentro Y con el paso del tiempo y el uso No se nos despeluche el hilo Y ahora simplemente lo que hacemos es Pasamos Adentro, afuera Adentro, afuera Pasamos por todos los agujeritos Vamos tensionando el hilo A medida que avanzamos Una vez que llegue a la punta Tensiono el hilo Queremos que no nos quede hilo suelto En ningún punto De nuestra costura Ni por dentro, ni por fuera Ni entre las hojas Y ahora que hacemos Tensionamos Y empezamos a desandar el camino Para completar las puntadas Estando adentro Como afuera Una vez que llegamos al final Retiramos la aguja Y con nuestras dos colitas de hilo Cerramos Doble nudito Perfecto Y después vamos a terminar cortando todo el excelente Tenemos nuestra libreta Cocida Y lo que tenemos que hacer ahora es Idealmente que esto pase Una noche con peso Para que baje El volumen Y no quede muy hinchada Pero que es lo que tenemos que hacer Como último paso Refilarlo Vamos a refilar Necesitamos Una trincheta Con un filo nuevo Ahí estamos Vamos a ir cortando Despacito Despacito Por insistencia Y no por fuerza Este corte se puede hacer manual Como estamos diciendo ahora O se puede mandar directamente a guillotina Muy bien Y tenemos ya Nuestras libretas Terminadas Van a necesitar un poquito de peso Pasar al menos una noche bajo peso De manera tal De que queden bien 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 chatitas Tenemos Los paisajes Ya los hemos armado Con cuatro capas de color Están calados a mano Con bisturí No es una tarea Difícil Pero si requiere un poquito De práctica Y mucha paciencia Ideal hacerlo siempre con bisturí No con trincheta Por una cuestión de practicidad Pero bueno Espero que lo hayan disfrutado No dejen de seguirnos en redes Como Tiendas de Cuadernos Espero que les haya gustado Que manden muchas fotos Con todos sus trabajos Y muchas gracias al CFI Y al Programa de Cultura Por la invitación Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!